Hola, te doy la bienvenida a otro video de Fisiología Animal Comparada. En esta ocasión el tema es respiración y en este primer video de la serie hablaremos de los requerimientos respiratorios en los animales y las generalidades del proceso. Los animales necesitamos respirar. Todos estamos familiarizados con el hecho de que la respiración es necesaria para mantener la actividad y de que el suprimir la respiración implica la muerte. La gran pregunta es ¿por qué necesitamos respirar? En los animales la respiración cumple dos grandes funciones, la producción de energía celular y la eliminación de bióxido de carbono. En algunos de ellos hay una tercera función asociada que es la producción voluntaria de sonidos para comunicarse, la fonación. La función más importante de la respiración es la producción de energía celular, así que empecemos por allí. Hagamos antecedentes. Lo que llamamos energía celular es un estado de reactividad derivado de la distribución de los electrones. Aquí tenemos dos átomos. Por su distribución de electrones, uno de ellos está en posibilidad de ceder un electrón y el otro está en posibilidad de aceptarlo. Si esto ocurre, el átomo aceptor queda en un estado de excitación o inestabilidad termodinámica que le permite interactuar fácilmente con otros átomos y por lo tanto facilitar otras transformaciones. Estas transformaciones son la base del trabajo biológico. Las transferencias de electrones de este tipo se denominan reacciones de oxidación reducción o redox. El proceso de cesión de electrones se denomina oxidación y el aceptarlos se denomina reducción. Las células utilizan las transferencias de electrones para transferir la energía a los procesos que requieren. La relación entre electrones y energía es así. Para que un electrón sea transferido debe vencer la atracción electrostática de su núcleo atómico. Esto puede hacerlo en primer lugar asociándose con un aceptor muy electronegativo que atraiga fuertemente los electrones. Los elementos más electronegativos de la tabla periódica son el oxígeno y el flúor. Estos átomos pueden atraer electrones de muy bajo nivel energético. Las demás asociaciones dependen del nivel energético del electrón. La segunda forma de transferir electrones es energizarlos. Los electrones pueden absorber energía y pasar a niveles energéticos más altos y a orbitales atómicos más externos. Esto facilita que sean transferidos a otro átomo. Los electrones pueden tener diferentes niveles energéticos. Un electrón de nivel energético bajo tiene baja probabilidad de ser transferido y por lo tanto decimos que su poder reductor es bajo. Una transferencia así requeriría un aceptor muy electronegativo como el oxígeno. Si este electrón pasa a niveles energéticos altos, puede ser transferido fácilmente y entonces decimos que su poder reductor es alto. En estas condiciones puede incorporarse a diferentes átomos aceptores. Este es el caso del carbono. En las células animales, los electrones para las transferencias energéticas provienen del hidrógeno. Los electrones energizados se comparten con el carbono y lo reducen. Cada átomo de carbono tiene cuatro espacios para compartir electrones y entonces puede unir hasta cuatro átomos de hidrógeno. En cada uno de estos enlaces se comparten un electrón del carbono y un electrón del hidrógeno. De esta manera, los compuestos de carbono reducido funcionan como un reservorio de electrones energizados. El compuesto de carbono reducido más utilizado por los organismos de todo tipo es la glucosa. Los organismos animales no fabricamos la glucosa. La obtenemos a través de los alimentos. La glucosa que consumimos es fabricada por otros organismos, principalmente las plantas, mediante el proceso de la fotosíntesis. En la fotosíntesis, las plantas obtienen los electrones del agua, concretamente de los átomos de hidrógeno. Son electrones de nivel energético muy bajo que no tienen la energía suficiente para asociarse al carbono. Cuando las moléculas de agua pierden el hidrógeno, sólo queda el oxígeno, que se libera a la atmósfera como residuo. De aquí proviene el oxígeno atmosférico. Mediante un mecanismo bioquímico muy sofisticado, las plantas colectan energía de la luz solar en forma de fotones y la dirigen hacia los electrones mediante los fotosistemas P680 y P700. Con esto los electrones alcanzan un nivel energético suficientemente alto para reducir el carbono. Las plantas usan los compuestos de carbono reducido para construir sus propios tejidos. Y también almacenan la energía en semillas y tubérculos, de donde la tomamos los animales. Los animales somos heterótrofos, lo que significa que tomamos el carbono reducido y extraemos la energía de los electrones mediante la respiración. En este sentido, la respiración es el proceso opuesto a la fotosíntesis. En la respiración se obtienen los electrones del hidrógeno que estaban compartidos con el carbono y se hacen pasar por la cadena respiratoria que va extrayendo de ellos la energía. Esta energía se utiliza para amontonar iones positivos en una parte de la célula. Al final del proceso, los electrones están en un nivel energético tan bajo que no pueden ser transferidos a ningún aceptor, a menos que sea muy electronegativo. Y aquí es donde entra el oxígeno. Por su electronegatividad, el oxígeno puede recibir los electrones y los protones del hidrógeno y forma agua de nuevo. La energía de los electrones se utilizó para acumular protones, es decir, los núcleos positivos de átomos de hidrógeno, en una cierta parte de la célula, concretamente en el espacio intermembranal de la mitocondria. Esto representa la membrana mitocondria interna. La diferencia de concentración de protones entre el espacio intermembranal y la matriz de la mitocondria crea una fuerza que empuja a los protones de regreso hacia la matriz. Esta fuerza es aprovechada por una enzima, la ATP sintasa, para convertir la energía del gradiente en energía química. La ATP sintasa es un motor biológico, es decir, es un dispositivo que interconvierte energía mecánica en energía química. El proceso ocurre de la siguiente manera. La ATP sintasa está formada por dos complejos. El complejo F0 contiene un poro que atraviesa la membrana y que forma un canal para el paso de los protones. El movimiento de los protones impulsa la rotación de las subunidades C del complejo. La rotación de F0 se transmite al complejo F1, que es la parte catalítica. En esta región se incorpora el adenosine difosfato y gracias a la energía de la rotación se le une un grupo fosfato libre en la tercera posición para formar el adenosine trifosfato o ATP. El ATP es una molécula de alta energía que la célula utiliza para energizar la mayoría de sus procesos. Resumiendo, la respiración es un proceso de obtención de energía en los heterótrofos. Consiste en la extracción de los electrones del hidrógeno que reducen al carbono y en la extracción de la energía de estos electrones que es transferida al ATP. Los electrones residuales en un nivel energético muy bajo se unen a un compuesto muy electronegativo, el oxígeno, que entonces funciona como un aceptor final. Con esta combinación se forma agua. Nota que esta agua proviene del oxígeno gaseoso y del hidrógeno que estaba asociado al carbono, es decir, es agua que no existía antes y que es formada de nuevo. Al agua formada de nuevo durante la respiración se le llama agua metabólica. La respiración implica que los átomos de carbono se oxidan. En la estructura química de la glucosa, los átomos de hidrógeno están unidos en grupos carboxilo, carbonilo e hidroxilo, lo que significa que sus electrones se comparten con átomos de carbono o de oxígeno. Cuando la molécula se oxida por extracción del hidrógeno, los electrones del oxígeno y del carbono se reorganizan en dobles enlaces para formar una molécula de carbono completamente oxidada, el bióxido de carbono. El bióxido de carbono se libera junto con los demás productos de la respiración. La respiración celular ocurre dentro de un organelo particular, la mitocondria. La función principal de las mitocondrias es producir ATP que se usará en toda la célula. Las mitocondrias reciben compuestos de carbono reducido y oxígeno y liberan, además de ATP, agua metabólica y bióxido de carbono. Las mitocondrias parecen haberse originado por un proceso de internalización conocido como endosimbiosis. Hace alrededor de 2.000 millones de años, células relativamente complejas fagocitaron células bacterianas más sencillas. Las bacterias tienen un repertorio de procesos metabólicos mucho más amplio que las células complejas. Entonces, en vez de ser digerida, la bacteria se incorporó a la estructura de la célula y estableció con ella una relación de cooperación mutua. Algunas de las funciones de síntesis de la bacteria fueron transferidas al núcleo de la célula y la célula depositó en la bacteria ciertas funciones esenciales, como la respiración. Pero la respiración no es la única manera de obtener ATP. En las células modernas, la obtención de ATP a partir de la glucosa ocurre a través de dos procesos. El primero es la glucólisis. Consiste en que la glucosa es oxidada parcialmente hasta un producto de tres carbonos, el piruvato. Como resultado, se liberan dos moléculas de ATP. Este proceso es independiente de la respiración. El piruvato puede ser exportado fuera de la célula como lactato o puede ser transportado a la mitocondria para el segundo proceso, conocido como ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos o, más comúnmente, ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un proceso bioquímico por el que se extraen los electrones del carbono reducido. No parte de la glucosa sino del piruvato. El carbono es oxidado completamente hasta bióxido de carbono y agua y los electrones son conducidos a la respiración celular para generar una gran cantidad de ATP, equivalente a 36 moléculas. La glucólisis y el ciclo de Krebs tienen diferencias importantes. En primer lugar, la cantidad total de ATP que se produce en el ciclo de Krebs es mucho mayor, pero la glucólisis es un proceso más sencillo y por esto produce ATP a una velocidad tres veces mayor que el ciclo de Krebs. Y puede ocurrir en cualquier tipo de célula con un mínimo de requerimientos. En cambio, para hacer ciclo de Krebs, la célula debe tener mitocondrias y un aporte continuo de oxígeno que mantenga la respiración celular. Esto crea una diferencia muy importante. La glucólisis puede ocurrir en ausencia de oxígeno, el ciclo de Krebs no. Es decir, si una célula no tiene oxigenación suficiente, su única manera de obtener ATP es mediante glucólisis. Pero la glucólisis tiene una desventaja, es una oxidación incompleta y por lo tanto libera un producto complejo, el piruvato o el lactato, que tiende a acumularse dentro de la célula. El ciclo de Krebs permite la oxidación completa y libera bióxido de carbono y agua, que se eliminan fácilmente. En general las células efectúan los dos procesos, pero algunas situaciones fisiológicas implican que solo puedan utilizar uno de ellos. Las células heterotrofas, para mantenerse vivas, requieren un aporte continuo de compuestos de carbono reducido. El carbono es oxidado en el ciclo de Krebs para mantener la producción de ATP y el trabajo celular. Y en este proceso la célula toma oxígeno de su ambiente y libera el bióxido de carbono. Estos dos gases en conjunto son llamados gases respiratorios. Mientras la respiración continúa, el ambiente celular se va transformando gradualmente hasta cambiar su composición. Entonces es necesario recuperar la composición original del ambiente para mantener las funciones celulares. Los gases respiratorios se intercambian con el aire atmosférico. El aire atmosférico es una mezcla de gases. Contiene una pequeña proporción de hidrógeno y de gases nobles, principalmente argón, que es menor al 1%. En términos de la presión parcial, esto corresponde a menos de 8 milímetros de mercurio, de un total de 760. El gas más abundante es el nitrógeno molecular. Constituye cerca del 78% de la mezcla, que corresponde a 593 milímetros de mercurio. El nitrógeno no interviene en la respiración. De los gases respiratorios, el oxígeno forma el 21% del aire. Con esto, su presión parcial es de 160 milímetros de mercurio. El otro gas respiratorio, el bióxido de carbono, es muy escaso en el aire. Forma solo el 0.03% de la mezcla, que equivale a 3 décimas de milímetro, de presión parcial. Como gases, el oxígeno y el bióxido de carbono se comportan de modo distinto. El oxígeno atmosférico es una molécula diatómica, que en temperaturas convencionales se mantiene en estado gaseoso. Si el oxígeno es puesto en medio acuoso, se solvata con moléculas de agua y queda disuelto en el medio, pero sin cambiar su estructura química. Las moléculas se pueden desprender y pasar nuevamente al medio gaseoso. El bióxido de carbono también es un gas. En medio acuoso, una fracción se disuelve igual que el oxígeno, con la posibilidad de pasar nuevamente al estado gaseoso. Pero a diferencia del oxígeno, una parte del bióxido de carbono reacciona químicamente con el agua para formar un compuesto nuevo, el ácido carbónico. Esta reacción afecta directamente el pH del medio. La reacción es la siguiente. El bióxido de carbono más agua forman ácido carbónico. En medio acuoso, una fracción del ácido carbónico se disocia para dar iones hidrógeno y iones bicarbonato. El aumento de los iones hidrógeno reduce el valor de pH de la solución, es decir, el medio se acidifica. Esta reacción es espontánea, pero las células de todo tipo producen una enzima, la anidrasa carbónica que acelera su velocidad más de un millón de veces. Aunque la reacción es espontáneamente reversible, la presencia de la anidrasa carbónica en los medios biológicos hace que el equilibrio de la reacción esté desplazado hacia el bicarbonato. De este modo, el bióxido de carbono proveniente de la respiración celular se convierte rápidamente en ácido carbónico y con esto acidifica los líquidos corporales. Nota también que si se elimina mucho bióxido de carbono, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda y entonces la sangre se alcaliniza. En un organismo complejo, los diferentes tejidos efectúan respiración celular y al hacerlo reducen la concentración de oxígeno y elevan la de bióxido de carbono, con lo que además el medio se vuelve más ácido. Si esto continúa, en poco tiempo la composición cambia tanto que ya no es posible mantener la respiración celular y las células pueden morir. La manera de evitarlo es renovar la composición del medio intracorporal a través del proceso llamado respiración externa o, más apropiadamente, ventilación, que consiste en captar oxígeno del aire atmosférico hasta elevar su concentración y eliminar el exceso de bióxido de carbono y con esto aumentar el pH hasta niveles normales. La ventilación ocurre a través de un grupo de estructuras que llamamos aparato respiratorio. Podemos decir que las funciones del aparato respiratorio son la captación de oxígeno y la eliminación de bióxido de carbono por intercambio con el aire atmosférico. En los vertebrados terrestres, el aparato respiratorio tiene una función adicional. En la parte alta, el flujo de aire es forzado por entre unas membranas flexibles, las cuerdas vocales, que vibran con el movimiento. Las cuerdas vocales están situadas en la ruta de paso del aire, de manera similar en diferentes grupos, por ejemplo, los anfibios y los cetáceos. La vibración de las cuerdas vocales produce sonidos de tono variable que se utilizan para la comunicación. El proceso se denomina fonación y, aunque utiliza las estructuras respiratorias, no tienen ninguna relación con la respiración celular. Esto es todo por ahora. No te pierdas el video sobre aparatos respiratorios. Gracias por tu atención.